Tranqui pero eh No, no te vayas Robert eh ¿A dónde vas? Ah boludo, pensé que lo agarra por arriba No, no Poco con los bush eh Madre mía Poké, 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 tranqui ¿Cómo no se murió? ¿El otro se murió? Ah, sabía que creo que lo agarró a Carlos Pero este, da Te avisé, viejo hijo de puta Te cogió la mente, deja una copia al mono boludo